Cada domingo tendréis una práctica de control, cada domingo tendréis un examen real, cada frío tendréis un examen, y cada vez que me siento como lo tendréis un examen sorpresa. Todos los lunes tendrán una prueba de práctica, los miércoles una prueba real, los viernes tendrán examen, y cada vez que yo quiera tendrán un examen o una prueba sorpresa. Todos los mardos tendréis un pequeño cuestionario, todos los viernes tendréis un buen cuestionario, todos los viernes tendréis un examen, y cada vez que me gustaría, tendréis un cuestionario o un examen sorpresa. Cada segundo test es práctico, cada cuarto test escrito, cada sexta una prueba, y siempre que yo haya necesario habrá un test o prueba sorpresa. Todos los viernes tendréis tú, todos los viernes tendréis, todos los viernes tendréis un examen, y cada vez que yo solo tendréis un examen, y cada día, ¿por qué tal? A chaque mesdén hay un examen rápido, todos los días tendréis un examen de práctica. A cada mesdén hay un examen, no sé de научarles. Cada mesdén es el examen, en el fútbol el ska, en el fútbol el paseo, en el fútbol del set, en el fútbol el examen, ¡Suscríbete al canal!